Este próximo 30 de septiembre, por primera vez el Consejo de Gobierno sesionará en la provincia de Punta Arenas. Así lo dispone la Ley 9432 aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 28 de marzo y que sirve como homenaje al héroe nacional Juan Rafael Moraporras y al general José María Cañas. En Punta Arenas el gobierno, sus instituciones y las organizaciones comunales seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los porteños. Más de 5,900 familias se han visto beneficiadas con el bono de la vivienda con una inversión que supera los 45 mil millones de colones. Un ejemplo de ello es el proyecto de Vivienda La Reseda en Enroble, el cual beneficia a 52 familias en condición de pobreza y pobreza extrema gracias a una inversión del Bambi de 892 millones de colones en su primera etapa. Se lo fue como increíble porque sí fue como boom. Nunca pensé que podía lograrlo, que puedo tener en mi casita para que mi hija esté bien cómoda. Adecuar y brindar servicios portuarios eficientes es otra de las tareas. La entrada en funcionamiento de la terminal granelera de Puerto Caldera, inaugurada en febrero de 2015, da fe de ello. Más de 36 millones de dólares fueron invertidos en la construcción, permitiendo el aumento en la capacidad del puerto y la reducción de los tiempos de espera. Además, se invirtieron 6 mil 500 millones de colones en la compra de maquinaria portuaria especializada para implementar la nueva modalidad de carga y descarga de contenedores, potenciando los sectores productivos, exportadores e importadores. El muelle de cruceros también se ha visto beneficiado. Se rehabilitó la pasarela de ese muelle y se realizaron obras complementarias a los espigones de puntarelas. A la vez, se construyó la estructura tipo faro, que guía las embarcaciones que navegan por el Golfo de Nicoya y contribuye al embellecimiento paisajístico de la provincia. Incopesca ha destinado 190 millones de colones en investigación científica en temas como tiempos de veda, evaluación de métodos de pesca, entre otros, lo cual permite a las y los pescadores tomar decisiones informadas. Se han invertido 240 millones de colones para apoyar a las y los pescadores de pequeña escala mediante proyectos de trabajo en conjunto. 45 mujeres cooperativistas molusqueras de Chómez por primera vez en Costa Rica recibieron autorización formal para desarrollar su actividad productiva que vincula pesca responsable, mantenimiento y preservación del manglar en una acción articulada de las instituciones del gobierno. Mejorar la seguridad ciudadana y las condiciones de infraestructura pública del Ministerio de Seguridad Pública ha sido un norte en la Administración Solís Rivera. Con una inversión de más de 570 millones de colones, la nueva Delegación Cantonal de Esparza beneficia a más de 33 mil personas. A esta inversión también se une la nueva Delegación de Isla Venado, la Delegación Policial de Bahía Ballena, las mejoras en la Delegación Cantonal de Golfito y la Delegación de Corredores, pensados en beneficios de las comunidades y el personal policial. El cambio es absoluto, radical y por supuesto que es de muchísima motivación, no solo para el funcionario policial, sino que estoy seguro que la comunidad entera y las instituciones amigas destacadas en el cantón también se sienten muy orgullosos de esta majestuosa obra. La Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo también está presente. En la región del Pacífico Central beneficia a 3 mil 345 personas de los distritos prioritarios de Barranca, Chacarita, El Roble, Jacó, Depanto, Parrita y Quepos. Antes vivía un precario, vivía unas condiciones muy malas. Este recibió el beneficio de que he podido estudiar, he recibido el beneficio de mi casa. Tuve un tiempo de enfermedad que me dio leucemia, entonces fue en el momento que me involucraron en el Puente de Desarrollo y de ahí yo pude volver a trabajar, porque el momento de que yo quedé sin trabajo, quedé sin ninguna entrada, entonces a través de Puente de Desarrollo yo pude iniciar nuevamente con materia prima y más bien extenderme a confeccionar zapatos, porque antes solamente reparaba. Que Puente de Desarrollo vino a cambiar un poco la mentalidad mía de que sí se puede, porque yo por muchos años quise, pero no pude por medio de no tener el recurso. Para el Cuido y Desarrollo Infantil, el gobierno ha invertido en la provincia de Punta Arenas más de 644 millones de colones, cambiando la vida de más de 700 familias. El Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Coyolarte Orotina, recién abierto, atiende a 35 niños y niñas, gracias a la construcción de tres aulas, que incluyen una sala cuna, otra para materno e interactivo 2, y una para transición. Para mi esposo y para mí, para toda mi familia en general, ha sido demasiado bueno, porque en las mañanas él agarra su bulto, su salveque, y nos dice, mamá, vámonos, vámonos, o sea, para eso, para nosotros es increíble. Nos ha ayudado muchísimo, como te digo, por mi trabajo, porque antes yo tenía que pagar para que la cuidaran, ahora esa plata yo me la ahorro para otras necesidades económicas. Seguimos trabajando hasta el último día para beneficiar a las y los ciudadanos de Punta Arenas y de todo el país, porque construimos democracia y gobernamos con honestidad. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr